bienvenidos acá traders en este corto vídeo les quiero presentar algunos insights que he tomado en consideración para la colocación de un trade en el DJ o diré ser líneas ya en japonés este par de divisas que como pueden fijar el día de hoy 18 de octubre del 2021 ha creado una especie de consolidación en alguno en algún vídeo en algún vídeo les he mencionado sea de youtube acatrading o de mentoría anual les he mencionado que nosotros tenemos que tener cuidado cuando en el Asian range tenemos rangos de pips de más de 50 fíjense la cantidad de pips que nosotros tenemos justamente aquí en el Asian range de este día cuando esto sucede es muy probable que a lo largo del día el precio tienda a rellenar los vacíos de liquidez que se han creado precisamente en el Asian range es muy probable esto no quiere decir que tenga que sí o sí suceder pero son escenarios que podríamos plantearnos y en base a determinados determinados horarios tener en consideración para operar ahora quiero que ustedes se fijen en lo siguiente el precio a lo largo ok de el desarrollo del día va creando zonas importantes de reacción lo principal es que quiero que se fijen en este bullish proportion block ok que tenemos aquí y como en la apertura de londres tenemos precisamente la llegada del precio a ese nivel ok y a partir de ese momento la formación de un nuevo bullish share block que es respetado y a partir de aquí la posibilidad de la construcción de un setup en largo o un setup en compra ok precisamente aprovechando esa formación de este bullish share block que lleve el precio hacia la neutralización del máximo anterior y evidentemente el relleno del liquid boy que tenemos aquí el será se ejecuta de manera bastante bastante efectiva eficiente tenemos la posibilidad que nuevamente dentro de la que son londres ok volver a tomar un trade en esa zona y evidentemente el precio va respeto a este nuevo bullish share block ok y se nos vuelve a construir el setup en largos este setup nuevamente hacia la neutralización del máximo anterior a partir de este momento ok terminada la killzone de londres nosotros esperaríamos la apertura de la asociación de new york y con ella la killzone de new york quiero que se fijen en algo interesante a partir de las 7 de la mañana ahora new york nosotros tenemos un dip ok que alcanza este nivel y e inmediatamente crea un retroceso justamente a hacia este bearish share block ok que se ha formado neutralización de este máximo fíjense como el precio lo respeto aquí y nos vuelve a dar la posibilidad en sesión de nueva york para que el precio expanda ok casi o alrededor de 30 pips lo que nos interesa a la hora de utilizar or blocks es precisamente la neutralización del mínimo anterior que se da tenemos vacío de liquidez o imbalanza en ventas ok ineficiencia el precio neutraliza el mínimo anterior e inmediatamente rellena esa ineficiencia pero donde estuvo el trade de batrading yo quiero que se fijen que a partir de las 10 de la mañana nosotros tenemos london close killzone en la london close killzone evidentemente podemos operar potenciales reacciones y aquí sucede algo interesante con traders yo quiero que ustedes observen ok en principio este mínimo y si me preguntan por qué lo tomo de los cierres porque si pasamos a un gráfico de líneas vamos a observar que este teóricamente en este gráfico es el mínimo del día hasta el momento si yo asumo que ese es el mínimo del día que se ha formado en un rango de 74 pips en el asian range yo puedo operar en londres una potencial reversión esperando que el precio respete el mínimo que se ha formado en el asian range si considero que ese es el mínimo del día lo que voy a hacer es dirigirme precisamente hacia el lapso de tiempo que establece la london close killzone y en este lapso de tiempo que establece la london close killzone voy a buscar la información que necesito para operar una probable reversión quiero que se fijen en algo interesante de traders antes de pasar a la explicación del trade para eso voy a reducir la temporalidad a un minuto y quiero que observen lo siguiente establezco el rango de la london close killzone e inmediatamente observo esto observo la neutralización de este máximo e inmediatamente la neutralización de los mínimos que ha creado ese máximo es decir este mínimo y por tanto toda esa zona de mínimos de acuerdo quiero que se fijen en esto que es bastante interesante tengo toda esta zona de mínimos neutralizada una vez que esa zona es neutralizada el precio nos brinda un retroceso ok pero este retroceso también va por la neutralización de estos máximos ok que representan liquid bulls el entendimiento está que cuando se neutralizan estos máximos a los traders el precio nuevamente vuelve a crear una reversión por la neutralización de estos mínimos estando yo tan cerca del mínimo formado en ese rango de aproximadamente 75 74 pips en el asian range en conferencia con una neutralización que hay de mínimos importante yo puedo operar la potencial reversión del precio que es lo que a mí me puede convencer aún más de que el precio potencialmente se revertiría fíjense lo que yo tengo aquí desde este máximo ok hasta el mínimo de esta última última de la verde tengo un vacío de liquidez si se fijan si el precio potencialmente va a revertir va a buscar precisamente esta zona de vacío de liquidez cuál es entonces la construcción del cera que yo debo emplear o que podría asumir quiero que se fijen en algo interesante yo aquí tengo vamos a copiar esta línea yo aquí tengo equal highs yo aquí tengo equal highs y basándome en la premisa de que el precio no va con altas probabilidades a romper el mínimo del día previamente establecido procedo entonces a anclar un Fibonacci para entrar al mercado ok en un nivel óptimo de entrada esperando que el precio vaya a por la neutralización de que de esta zona de máximos el relleno de este liquidity void ok y por qué no la neutralización de estos máximos que es precisamente lo que quiero que ustedes observen ahora bien si utilizamos el entendimiento de que yo espero que el precio me forme una un nuevo swing impulsivo de un tamaño armónico voy a utilizar el conocimiento que les he brindado justamente en en cálculo de objetivos en alguno de en algún video anterior publicado aquí en YouTube para trading para trazar mi take profit ok justamente en ese nivel y de esa manera utilizar Fibonacci adecuadamente vamos a ver entonces el trade que yo tomé precisamente en esta zona no por estructura que traders a mí no me interesa la estructura no me interesan las zonas de feo total y demanda no me interesan los indicadores me interesa la identificación de las zonas de liquidez son en este momento la 1 y 16 de la tarde New York Time u hora de New York así que les voy a presentar el trade que tomé precisamente en este nivel la entrada la toma de parciales y la salida y la salida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.